¡Hola, amiguitos! La historia de hoy se titula Limoneno. Hoy haremos un experimento. Cuando tengas tiempo, pide a tu papi o a tu mami que te corten un pedacito de una cáscara de limón fresco. O si tu mami puede rayar un poco, lo sentirás mejor. Mira, cuando tú frotes esa cáscara entre tus manitos, ella desprenderá un aceite con un olor especial. ¡Huélelo bien! El olor que tienes en tu mano se debe a que el aceite de la cáscara de limón contiene una sustancia natural llamada limoneno. Pertenece al grupo que en química se conoce como terpenos. Por cierto, si frotaste limón en tus manos, no olvides lavártelas bien porque el limoneno te puede causar irritación, sobre todo si te expones al sol. ¿Sabes? Dios puso limoneno en los cítricos. Y los seres humanos lo extraen de las cáscaras para usarlo en una infinidad de productos de uso diario con olor a limón. En nuestras casas, por ejemplo, jabón para lavar la losa, disolventes de grasas, productos para limpiar el piso, desodorantes, insecticidas, medicinas, caramelos, saborizante de comida y muchas cosas más. Incluso se ha descubierto que el limoneno reduce el riesgo de padecer cáncer. ¿Te preguntaste qué sería de un limón sin el limoneno? ¿Qué harías con un limón que no huele o que no sabe al limón? Por supuesto que sería inútil. El limoneno es una de las sustancias que hace especial a un limón. Lo mismo nos pasa a nosotros. ¿Qué seríamos sin el poder de Dios en nuestras vidas? Nada somos sin Dios, porque Él da olor y sabor a nuestra vida y nuestras acciones. Sin Dios llegamos a ser personas vacías y nuestra vida no tiene sentido. Busca en tu Biblia. Mira lo que dice 2 Corintios 2.14 Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Querido amiguito, Dios está dispuesto a dar olor, sabor y sentido a tu vida. Nada más tienes que pedirlo. Tu vida no tiene por qué ser triste, aburrida y sin sentido. Ora al Señor en este momento y comienza a disfrutar el beneficio del magnífico poder divino en tu vida y triunfarás a donde quiera que vayas. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima reflexión.